En la pista, lote número 51, son 12 machos de levante, el peso total para ellos es de 2.530 kilos, el peso promedio para cada uno es de 211 kilos, procedentes de cimitarra, la base es de 8.000 pesos por kilo, pesados a las 9.55 de la mañana, lote número 51.